Hola, muy buenas a todos, soy Iñakude de Cartridge.net y esta vez os traigo el combate contra Paokai de Maita Magic 10 Legacy Este jefe, bueno, nos encontramos en el nido de Paokai para llegar hasta aquí evidentemente necesitamos la bendición de Ilaz que es el dragón elemental de la magia del aire ya que tenemos que usar unos transportadores y nos encontramos concretamente en el piso 2 del nido aquí estamos y aquí delante tendremos a Paokai vamos a activarlo antes de ello, como siempre, protección y aquí tenemos a Paokai Paokai, como todo jefe es inmune a la manipulación corporal y mental y al veneno y aparte al ser un enemigo de tamaño grande pues la evasión contra la lanza se reduce en 10 y los golpes de la misma aumentan un 15% además de que es inmune a cualquier empuje o arraigo este jefe la verdad es que es muy sencillo solo tiene el ataque de rayos en cadena como habéis podido comprobar pero bueno, muchas veces generalmente ni siquiera consigue pasarse agotar una armadura celestial por lo tanto no tiene dificultad alguna no tenemos ni siquiera que acercarnos a ella empezamos delante así que vamos a empezar de nuevo con la armadura celestial y nada, pues vamos a intentar debilitarlo siempre aquí la entrada encima ha salido crítico así que le hemos hecho una herida pero bueno, lo importante es la armadura desgastada podéis utilizar un hechizo también si queréis, para reducir la armadura lo que sea con tal de reducirle la protección y ahora ya con los demás suerte que tenemos un bárbaro además matar a Paokai es el objetivo que necesitamos para si tenéis un bárbaro ascenderlo a la clase avanzada militar vamos a pegarle como veis, golpes muy bestias sobre todo con lanza con esta le vamos a soltar ciclón no nos hace demasiado y vuelta a empezar golpe 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 y para asegurarnos que robamos la armadura golpe 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 renovamos armadura como veis ya estos niveles los tengo ya en nivel 27 si, todos en 27 el maná 335 una armadura celestial te cuesta 25 puntos la verdad es que es muy raro que se te acabe el maná en un combate seguimos con los golpes y este ya está más que servido bueno, vamos a ello aquí lo tenemos eso es el acercado al ciclo o el reflejo de daño aquí veis la misión completada el ascenso a militar por lo tanto ya nuestro bárbaro como veis ya lo tenemos en militar aquí lo tenemos sobre todo recordar si utilizáis el hechizo ciclón recordar que son 3 turnos de permanencia ahora que por ejemplo todavía está activo si nos lanzamos hacia adelante nos haría daño vale, vamos a no tenemos suerte que se activa la narración pues aquí lo tenemos nos lo explica un nuevo campeón muy bien ya somos militares que nos ofreció la misión el chamán y listo esto es todo espero que os haya gustado un saludo